En los últimos cinco años, la Alcaldía de Managua ha invertido más de 20 millones de dólares para promover la recreación y el turismo en la capital. Los proyectos insignia han sido la reconstrucción del Parque Luis Alfonso Velásquez y las cuatro etapas del Paseo Solotlán, pero en este año electoral se inició un proyecto para ampliar la remodelación de más de 100 parques ubicados en barrios y repartos. La novedad no es solo más seguridad y mejores instalaciones de juegos, sino el atractivo del servicio gratuito de conectividad e internet. Maynor Salazar visitó algunos de estos parques, habló con sus usuarios y con concejales de la Alcaldía de Managua y nos cuenta la historia. El año electoral que está comenzando podría ser bautizado en Managua como el año de los parques. Centenares de personas llegan todos los días a disfrutar de los parques recién rehabilitados, con nuevas opciones de diversión. Carla Castillo lleva a su hija al Parque Los Barañones, ubicado en la colonia Centroamérica. Es muy bonito, de verdad, lo que están haciendo ahora el presidente. Les da más opciones que los niños se vayan a divertir. A otros lugares ya tienen otros centros donde venir a recrearse también. Parece pues para los papás incluso es una obra que incluso que podemos venir a disfrutar como familia. Lester Morales es otro testigo de cómo cambió el parque ubicado cerca de su casa. Lo disfrutamos bastante con la niña y con mi esposa. Gracias a Dios, pues, todo ha salido bien y no ha habido accidentes aquí, todo tranquilo y súper. Ahora ya ha avanzado bastante. Se mira pues la diferencia, es lógico. Entre 2013 y 2015, la Alcaldía de Managua invirtió alrededor de 4 millones y medio de dólares en la construcción y reconstrucción de parques sin incluir su obra insignia. El Luis Alfonso Velázquez significó un gasto de 5 millones y medio de dólares. Las cámaras de esta semana intentaron registrar en imágenes este cambio positivo, pero inexplicablemente los guardas de seguridad no impidieron el acceso al espacio público. ¿Qué dice entonces? Dice que no, porque tienes que ir a relaciones públicas, porque obviamente pues te dije el permiso allá. Lo que estábamos viendo del parque Wi-Fi. Alfredo Gutiérrez es concejal del Pli y miembro de la Comisión de Finanzas de la Alcaldía. El gobierno municipal ha tenido una atención bastante fuerte sobre el tema de los parques de la ciudad capital, no solamente en cuanto a la remoción de los parques que ya existían, sino que también en cuanto a la construcción de nuevos espacios o sitios de esparcimiento para los ciudadanos. En tres años se construyeron y rehabilitaron alrededor de 100 parques en Managua. El modelo se trasladó a otros municipios del país como Nagarote. Enrique Blanco acaba de regresar a Nagarote después de 20 años de ausencia. Y ahora que regreso pues me encuentro que Nagarote ya no es el mismo de hace 20 años. Nagarote ya no se puede decir que pudiera ser un municipio, un pueblito. Ya tiene un rango bien moderno. Se mira seguro, con una estabilidad, con una mira turística muy buena. Y pues aquí en Nagarote se mira bastante seguridad. Y sobre todo parece que aquí el servicio es libre de internet. Y hay muchos beneficios, hombre. De sentir con una paz y una tranquilidad que no la hayas en ningún otro lugar en Nicaragua. El acceso a internet libre es uno de los mayores atractivos. La velocidad de dos megas es buena. Unos lo usan para comunicarse con amigos y familiares. Los estudiantes aprovechan para realizar tareas escolares. En cuanto a eso yo considero que es una velocidad bastante rápida, muy buena. A pesar pues que aquí hay bastante y debería ser lenta, pero es muy buena. Y la seguridad y el servicio es muy bueno. Y en cuanto al beneficio social está muy buenísimo, muy bueno. Espero que lo hagan, lo segan haciendo en otros lugares, no solo aquí. Una cosa nos ahorramos para ir al Ciber y venimos al parque. Traemos nuestro cuaderno y solo sacamos información de las tareas que nos dejan. Navega rápido y es fácil. Y está muy bueno el Guay. Ha ayudado mucho a distraernos, a usar el internet para beneficiarnos en las investigaciones, comunicarnos con nuestros familiares. Ha sido de buen aprovechamiento. Antes aquí todo era un polvo, que es genial. Aquí se puede disfrutar en el parque sobre las canchas de fútbol, los juegos y también el internet. Para descargar juegos, meterme a Facebook, Messenger, Whatsapp, a puras cosas. Obviamente te puedes comunicar fácilmente, ¿verdad? Y está bien la herramienta en los parques de mucha utilidad. Para mandar mensajes, para enviar correos, para distraerme, para entretenimiento dentro de las redes sociales. El parque es súper agradable, toda la localidad está bien protegida. En 2015, el presupuesto otorgado por distrito para el pago de internet fue de 177.566 córdobas. La meta fue instalar el servicio en 126 parques de la capital y en 80 de otros municipios. La alcaldía ha comenzado a implementar una serie de conectividad en parques, ¿verdad? Que le llaman parques Wi-Fi. En el Distrito 1, por ejemplo, el presupuesto que ellos tienen asignado para darle conectividad a diversos parques anda por los 177.566 córdobas aproximadamente, lo cual creemos que está bien, ¿verdad? Que está correcto. Yo creo que ya hoy los jóvenes prácticamente han crecido y han nacido con la tableta en la mano, con el celular en la mano, con la computadora, en el internet, con el Facebook, con el Twitter. Yo creo que es correcto que se le ofrezca y se le facilite a los jóvenes fundamentalmente, pero en general a todos los pobladores, que puedan tener lugares y sitios donde conectarse. El 2016 promete la ampliación del proyecto de mejoras y construcciones de parques. Hemos venido rehabilitando, reconstruyendo y en algunos casos construyendo nuevos en barrios que no había. Ayer casualmente ya inauguramos el de Don Bosco, ¿verdad? Con señal de Wi-Fi, tenemos baños. La verdad es que esta es una coordinación y trabajo en conjunto, la alcaldía y las diferentes instituciones. En todo el país hay una instrucción del presidente Daniel de construir más de 130 parques a nivel nacional y vamos a seguir inaugurando parques constantemente todas las semanas por instrucciones del comandante. Se van a trabajar en todos los parques y se van a abrir nuevos parques en todo el país. Para los concejales opositores, la motivación del gobierno apunta más allá de brindar un servicio a los ciudadanos. El Frente Salenista lo está tratando de capitalizar con un fin político, lo cual nosotros creemos que es incorrecto porque no se debería de explotar ese tipo de intereses ciudadanos por asuntos políticos. En este año 2016, que es un año electoral, están planteando construir casi 58 canchas deportivas en todo lo largo y ancho de los siete distritos de la ciudad capital que jamás antes ni siquiera lo habían pensado. Estamos hablando de más o menos 58 canchas deportivas que tienen un promedio de inversión, en cada una de medio millón de Córdoba, de 500 mil Córdoba, y está por verse. Si la alcaldía realmente ha tenido problemas en la ejecución de otros proyectos, está por verse si realmente este año 2016 ellos tienen la capacidad humana, la capacidad técnica para lograr complementar con todos estos parques. Poco o nada de eso molesta a los ciudadanos. Para ellos, la construcción de parques es sinónimo de mejoras en los barrios y repartos. Uno ya viene tranquilo, entra uno, ya pasea sus hijos ahí y ya se va tranquilamente para su casa. Es algo positivo para los niños que viven aquí alrededor, ya que tienen un punto de recreación, de venir a pasar las tardes. La remodelación del parque me parece bastante favorecido para los niños, porque es algo que reactiva el deporte. Este es el nuevo rostro de los parques de la capital que hemos podido retratar en muchos barrios de Managua y en el municipio de Nagarote. Sin embargo, resulta insólito que por una política sectaria del gobierno, las autoridades municipales hayan llegado al extremo de impedirle a este medio de comunicación independiente realizar una filmación en el Parque Luis Alfonso Velázquez. ¿Acaso los parques no son un espacio público abierto a todos los ciudadanos?